Hoy vamos a visitar el pueblo de las Anonas Grandes, jovenazos ilustres, un pueblito de 425 habitantes ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, que está a 19 kilómetros en dirección a este de Coyuca de Catalán. Por aquí ya se pueden ver las casas, jovenazos de las Anonas Grandes, y vean ustedes qué bonito paisaje tenemos de fondo allá, las montañas con sus nubes, bien, bien bonito. Hoy vamos a conocer este pueblo bonito de las Anonas Grandes, aquí este pueblo ubicado, les vuelvo a repetir, en el municipio de Coyuca de Catalán, aquí podemos observar que hay muchos ganaderos, aquí hay corrales, y bueno, se ve un pueblo bonito. Vamos a adentrarnos por acá, jovenazos, no conocemos, vamos a ver qué podemos ver, y aprovecho para saludar a todas las personas por acá de las Anonas, Anonas Grandes, y a todas las personas del municipio de Coyuca de Catalán. Por aquí seguimos conociendo este bonito municipio, y vamos a seguir por aquí visitando estos bonitos pueblos, también me comentan que más adelante está el pueblo de Arroyo Grande, también vamos a visitarlo, primeramente Dios, y vamos a seguir conociendo más y más pueblos acá del municipio de Coyuca de Catalán. Por aquí entrando a este pueblo bonito, bonito. Que viva tierra caliente en Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán, Coyuca de Catalán. Muy bien. Así es, jovenazos. Ya se me va a incomodar. Muy bueno. Vamos aquí sobre la principal, ya que todo es nuevo para nosotros, tampoco les podemos dar mucha información, ya que es la primera vez que venimos, hay que explorar, hay que conocer el pueblo, pero bueno, vamos aquí conociéndolo juntos. Aquí está una escuela primaria, muy bien, acá mi hermano izquierdo, está el jardín de niños, por aquí está el centro de salud, también. Muy bien, vean ustedes. Ok. Vean ustedes, vean ustedes. Por este pueblo bonito, hombre, conociendo estos pueblos por acá de la tierra caliente, materiales, el guache, por aquí venden materiales para construcción, alimentos, etcétera. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos por acá, está una miscelánea, tres hermanos. Ok. Por acá venden gasolina. Muy bien. Ok. Támelo. Támelo. Se lo tiene que mojar. Que me veía. Me veía. Seguimos conociendo a este pueblo, hombre, bonito, aquí de la región tierra caliente. Pueblos bonitos por acá. Muy bien. Vean, vean. Los jovenazos. Los jovenazos. Por allá se ven más casas, por allá se ve una cúpula de una iglesia. No sé, será este mismo pueblo, será otro pueblo. Ya que les vuelvo a comentar, por acá somos nuevos por esta área. Pero vamos explorándola. Vamos explorándola, jovenazos. Muy bien. Como no vimos ninguna indicación, ningún letrero. Pensábamos que era Arroyo Grande. Pero es el pueblo de Las Anonas. Las Anonas, municipio de Coyuca, de Catalán. Porque hay otras Anonas por allá, por el Estado de México. Pero estas son las Anonas, municipio de Coyuca, de Catalán, hombre. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, por acá. Este es el cementerio, jovenazos, de Las Anonas. Casi nadie le gusta grabar estos lugares. Porque bueno, es la última morada del ser humano. Pero por aquí vamos a mostrarles un poquito del cementerio de Las Anonas. Vean ustedes, por aquí. Por aquí está. Por aquí está la cancha, jovenazos. Es una cancha por aquí. Se hacen los eventos. Muy bien. Por aquí, por el pueblo de Las Anonas. Municipio de Coyuca, de Catalán, hombre. Muy bien, jovenazos. Muy bien. Que viva tierra caliente, Coyuca de Catalán. Coyuca de Catalán.